Te quiero Cada día Cada día Te quiero Cada día Cada día Cada día Cada día Cada día I fall in love with you Just a little more Just a little more That's how we roll How we roll Baby You have opened me to love I never knew what's possible So I will ride with you Till we are No more It's all about the trouble Every day Cada día I can love you Oh, I love you Cada día Only you can Make you feel what I feel My body feels so alive with you When I'm with you Baby It is the sweetest I boo So I open up to loving you In a way I thought I never could That's why I'm gonna ride with you Till we are No more Solo por Te quiero Every day Cada día Te quiero I love you My love Cada día Te quiero Only you can Cada día Te quiero Make you feel what I feel Tanto que pude Tanto que quise darte todo Mujer Y la distancia Se ha encargado De callarme y querer Te voy poniendo en mis sueños Te voy tragando el empeño Imaginando cada día Que soy yo tu dueño No creo en cadenas No como condenas No quise amarrarte en mi amor Solo el tiempo y la distancia Marcarán situación Con los recuerdos que se borran Y se alejan de mí Te quiero menos Te quiero más Es que te quiero a ti Every day Cada día Es que te quiero a ti I love you My love Cada día Es que te quiero a ti Only you can Cada día Es que te quiero a ti Make me feel what I feel Yeah Every day Every day Cada día Cada día I love you Oh, oh Cada día Cada día Only you can Cada día Make me feel what I feel Yeah I love you Gracias por ver el video.